El día de hoy le traigo consejos sanos para una vida mejor. ¿Sabe qué? Te miro como en 3D. Si otro hermano sabe que la manzanilla es buena para los pulmones. ¡Ay, déjalo! ¡Cúrate más rápido! El día de hoy le traigo consejos sanos para una vida mejor. ¿Cómo ahorrar papel higiénico? ¿Vos sabe que la gente es desconsiderada, loco? O sea, tus hijos van al baño y cuando se van a limpiar, 20 vueltas. ¿Viene la mamá? 40 vueltas. ¿Viene la tía? 40, como que fueran elefantes. Entonces hoy les vamos a enseñar cómo ahorrar papel higiénico. Usted lo que tiene que hacer es, viene usted, agarra una hojita. La cortada así, mira, clac. Ahí está, mira, una hojita, ya. Una hojita, mírenlo, mírenlo. Usted viene, vamos a dejarla perfecta, ya, porque se me está metiendo la otra hojita, espérate. Usted viene, mire, y la doble en cuatro, ya. La doblada en cuatro así, mira, hay cuatro pedacitos. Mira, y lo hace así, mira. Eh, 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 ahí está, mírenlo. Y usted viene ahora, le corta esta punta, mire. Le corta esta punta y la pone por ahí, correcto. Entonces después viene usted la de doble, mire. ¿Ya? Le mete el dedo y se limpia. Una vez que ya se limpió, mire, 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 mire. Retira el papel, mire, ahí está, eh, 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 mire, 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 mire. Le queda limpiecita. ¿Y para qué la otra puntita, mire? Para limpiarte la uña. ¡Se acaba! Y con eso ya tenés para mí limpiada, ¿ya viste? Es lo que te gastan en un día, te lo podés gastar hasta en seis meses. ¡Se acaba! Ya, loco, váyanse, ahorita que voy a, ahorita me toca este, hacer un tecito con lo que sobró de la manzanilla. ¿Para? ¿Para qué? Para que no me agarre todo. Yo estoy Rolando Montes. Si otro no sabe cómo hacer todo eso. ¡Aidea!